Por ahí dice una leyenda En el rancho de canales se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales, se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitales El causante de esas muertes, Santos Valdés se llamaba A las tres por separado, les decía que las amaba Pero a ninguna quería, nada más las engañaba Lucita era de la costa, de Charco Azul, María Inés Estela era de Reynosa, la madra va de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés Música Dicen que en laguna seca, cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres, cuando hoy el sol se ocultaba Eran aquellas valientes, que ya de muertas penaban Santos Valdés fue a sus tumbas, para pedirles perdón Rezaba sus oraciones, con todo su corazón Y quien había de pensarlo, que allá murió en el panteón Lucita era de la costa, de Charco Azul, María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés Música 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 Música